¡Suscríbete al canal! Muy bien, muy contenta de estar contigo, muy contenta. Tenía muchas ganas de verte, tú no habrás tenido ningún accidente de tráfico, ¿no? Nunca en la vida, gracias a Dios hasta hoy. Porque sería el colmo. Pues toca madera. Conductor, amigo conductor, sería el colmo. Nunca, nunca. Hay muchos anuncios para que tengamos precaución en la carretera. ¿Nunca has utilizado tu canción para uno de ellos? ¿Nunca la han utilizado? Sí, precisamente están haciendo los anuncios que ponen en la televisión, que le dieron permiso a mis hijas, que son los autores de su padre, que era la canción de su padre, y con amor y su padre, le pidieron permiso a ella y pusieron el anuncio en televisión. Para lo de tráfico. Que lo cantaba un estopa. Estopa, sí, yo lo vi. Eso es, lo cantaba un estopa. Pero la canción yo creo que es un halago, una cosa muy fuerte. Tuvo muchísimo éxito. Pues ya ves, la vista está grabada de hace treinta y tantos años y no puedo quitarla de repertorio. A la segunda canción ya me la están pidiendo. Por cierto, Perlita, ¿tú tienes carnet de conducir? No, hija, no. No tengo carnet de conducir porque no sé conducir. Pero es curioso que toda la vida en la carretera no te das carnet de conducir. No, porque no me ha gustado nunca, María, el conducir. Le tengo mucho respeto a la carretera, yo. Perdona. Perdona, que es que... Sí. Pero la verdad es que es mi amigo Pepe, el taxista, y sabe que estás en mi castillo. Pepe. Sí, Pepe, llevarás el mano libre, ¿no? Que te puede inmortar. Que te necesito para la semana que viene. Voy a meterla en el trullo. Perlita, mi amigo insiste. Por favor, cántame un poquito de conductor, amigo conductor, cielo mío. Cántame un que es el estribillo, anda. El estribillo. El estribillo. Precaución, amigo conductor, la senda es peligrosa y te espera tu madre o esposa para darte su abrazo de amor. Precaución, amigo conductor, tu enemigo es la velocidad. Acuérdate de tu niño, que te dicen con cariño, no corra mucho, papá. ¡Ole, ole, ole, ole! ¿Quién sabe hacerlo, guapa? Pepe, ya sabes, sin correr, hijo. Venga, hasta luego. Mira, Perlita, me han dicho que está enseñando a cantar a un loro la canción. ¿Esta, eso es verdad? A un loro, sí. Somos amigos de hace muchos años, mucho tiempo. ¿El loro y tú? El loro tenemos más años. ¿Y la sabe cantar ya la canción o no? Pues todavía no la he escuchado, pero me han dicho que la canta, sí. ¿Tú sabes que hay la canción tuya de conductor, amigo conductor? Muchísima gente joven se la baja a su móvil. ¿Lo sabías? No lo sabía, ¿no? ¿Es verdad eso? Sí, palabras, ¿no? Bueno, pues no lo sabía. ¿Tú qué pensaste cuando leíste por primera vez la letra de conductor, amigo conductor? Bueno, en mí cuando me dieron la letra del amigo conductor, yo la veía en una tragedia. Sí, me la leí y dije, ¡ay, qué tragedia! No ha borrado mucho el papá, ¿no? Y las personas que la leyeron dicen, pues esto de Perla va a ser una bomba, tú grábala, pero grábala que no tenga mucho palmeteo, ni muchas palmas, ni mucho ritmo, se va a quedar con la letra. Va a pegar por la letra y efectivamente pegó por la letra. Entre otros premios tuvieron un disco de oro y otro de platino. Sí. ¿El de oro lo conservas? El de oro no lo conservo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque se me quemó la casa. ¿Cómo? En el 94. Se me quemó la casa, sí. Y el disco de oro se perdió. Se quemó todo y se perdió. Y no lo conservo. No sabía yo nada de eso. ¿Tú crees que fue muy valioso lo que perdiste, el disco de oro? ¿Valioso? Yo creo que fue más valioso la vida nuestra. Que estamos vivos de milagro. Sí, ¿no? Sí, yo creo que eso fue más valioso. Sí, sí. ¿Estabais dormidos en ese momento? No, no estábamos dormidos. Era la noche buena. Ah, ¿y qué pasó? Pues te voy a contar lo que pasó porque es digno de contar. Nosotros pasamos siempre todas las navidades con Lola Flores para descanse. ¿Sabes que tenemos una amistad muy grande con ella? Tú lo sabes. Y pasábamos todas las noches de noche buena, año nuevo. Y Lola siempre me llamaba a mí tres días antes, María. Me llamaba cuatro días antes. Dice, Perla, que te espero para Navidad. Y digo, este año no quiero ir. Fíjate cómo te estoy hablando. Anda ya, ¿cómo no vas a venir? Digo, porque no tengo ganas de ir este año de noche buena. Ahora quiero estar en mi casa, con mi familia, por un año que no vaya, Lola. Que no, anda ya, mujer, que hacemos mala suerte. Tú sabes los... Las inspiraciones de Lola. De Lola. Digo, anda ya, que va a hacer mala suerte, Lola, que este año no quiero ir, que no quiero ir. Y no fui ese año, María. Y nos estamos cenando con mis hijas, cenamos. Nos acostamos tarde, como siempre. Yo me acosté, nos acostamos. Y mi marido, pues, no se me duele tan pronto, no como yo. Él se duerme más tarde. Y resulta que estábamos en la cama y que humo y que humo y que cuando salió lo que es el pasillo, todo ardiendo. ¿Que se quedó algo encendido o...? No lo sé, un corte de circuito. Anda. Sí, entonces me levantó a mí de la cama conforme estaba, desnuda, en braga, a la calle. A la calle no, al pasillo, me abrió la puerta, que fue lo primero que hice. Y él mismo apagó el fuego con un lado de eso, porque claro, el fuego está aquí, el gas lo tengo aquí, enfrente, el fuego empezó aquí y ese es el miedo que teníamos nosotros, que no fuera al gas. Y nos echó al pasillo y se quemó todo. Y él fue el que apagó el fuego con el agua, tirando cubos de agua, apagó el fuego. Y mi hija de esa noche no estaba en casa porque había ido a pasar la noche buena con unos amigos. Y a las nueve de la noche, a las de la mañana, llamo a mi hija, digo, pasa esto. Mi hija cuando dice, mamá, tranquila, ¿estás bien? Y papá, ¿estás bien? Pues ya está. Eso es lo más importante. Así, esas fueron las palabras que me dijo mi hija. Si tú estás bien, papá está bien, es igual. Pues si me digo, ay, tan negro, de tanto humo, dice, ¿estás bien las dos? Lo demás se puede recuperar. Con la casa se puede recuperar. Lo demás se puede recuperar. Y así lo que pasó. Y cuando Lola se enteró, al otro día, no se lo creía, se creía que era una broma mía, dice, Lola, mira, lo que ha pasado. Fíjate. ¿Y eso fue el último año que Lola estuvo con nosotros? Exactamente. Eso fue en el 94, Lola llegó en el 94 y Lola murió en mayo del 95. O sea, yo pasé la noche vieja con ella el último año que yo pasé con ella. Que pasamos juntas fue el fin de año. Y ella murió en el año del 95 en mayo. Bueno, bueno. Sí, hija, sí. Y yo no le he contado esto a nadie. Es la primera vez que te lo cuento a ti. ¿Qué ocurrió el día que te dieron el disco de oro? ¿El disco de oro? Ay, Dios mío, otra, otra. Esto tiene guasa. Me dieron el disco de oro y hicieron una fiesta en el hotel, un hotel de Madrid, hicieron una fiesta, toda la prensa, todo. Y yo, al otro día, me despierto y llamo por teléfono y le digo a, en recepción, por favor, ¿puedes subir la prensa? Los periódicos. Y dice, ¿qué es periódico? Si no, ahí no están agotados. Y yo pensé, digo, qué buena soy, he adoptado la prensa. Dice, no, ella mía, que se ha muerto franco. ¿Tú pensabas? En el 75 te estoy hablando. ¿Tú pensabas que se había contado la prensa porque te dijeron el disco de oro? Claro, yo digo, qué alegría, no hay prensa, qué alegría. Y entonces ella dice, no, 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 es que, bueno, ¿qué ha pasado? Que no hay periódico ni nada. Y dice, ¿usted no sabe que se ha muerto franco? Digo, no señora, yo no lo sé, si es muerto franco, me he gustado tarde, no me he despertado. Y entonces, ¿tú sabes si ha salido algo en la prensa de tu disco? Salió a los dos meses, al mes ya que la gente ya ni se acordaba del disco de oro ni nada, salía a los dos meses. Perla, tú cantabas desde muy pequeñita, ¿cómo te ganabas la vida? Pues, yo me empecé ganándome la vida, yo empecé muy chiquitita, yo gané un concurso en Huerba, tenía yo unos siete años, que me dieron una copa que era más grande que yo, me tienen que coger en brazos para, cantaba con mi hermano y ya pues, como pasaban ahí tantas calamidades, tantas familias, mi madre éramos nueve de familia, nueve hijos, ¿y qué hacíamos? Pues nos llevábamos pues las canoas, ¿sabes lo que es? Las canoas de puntumbría, lo que era, ya no existe, bueno existe, pero ya hay carretera, pues yo con mi hermano me iba por las canoas a cantar, hacíamos, para allá y para acá, para allá las canoas, y así, cantando a la gente que caminaba las canoas, cantando a la gente de las canoas y pues pasábamos al plato, y así llevábamos dinero a casa y de todo, qué bonito, ¿no? Sí, sí, precioso. ¿Quién te puso Perlita de Huelva? Dieron la copa, yo tenía unos 7, 8 años, empezamos, hacían bolos por allí, los bolillos que se hacían, y había un corredor de frutas que había allí en Huelva, que tenía una hija que también le gustaba mucho bailar, bailaba, y dice, bueno vamos a hacer un espectaculito para hacerlo por aquí, y dice, bueno, ¿y qué te vamos a poner de nombre? Pues habrá que ponerte un nombre, y dice, bueno, como él está, pues Perlita de Huelva, vamos a ponerle Perlita de Huelva, y así se quedó. ¿Y se podía comer todos los días siendo nueve hermanos? ¿Había para todos? No, no había para todos, mi madre se las veía y se las deseaba a la pobre, de verdad, para criar nueve hijos en aquella época, que era la porguerra que era peor todavía, que era peor todavía. ¿Alguna vez cogiste algo que no te correspondiera para comer? Puede ser, ¿por qué no? Y por qué no, claro, el hambre puede, el hambre puede. ¿Por qué no? Te lo pregunto porque yo sé algo de unos hijos, zumos. Yo tengo un hermano mío, ya muerto el pobre, que nosotros vivíamos en una casa bajita, de estas casas bajitas, y enfrente había como un campo, y había una higuera con unos hijos marías así de grande y nosotros malladitos. Y mi hermano una noche, una de las noches, se levantó y empezó, dejó la higuera vacía. Y el otro día traímos en casa, nos veían una canasta de higo así de gordo y comíamos todos los higos y le quitamos al hombre todos los higos de la higuera. Y no ve al otro día cuando se levantó el hombre, vio las higueras vacías y no ve la carbón, con un garrote así de grande buscándonos detrás. Nos quería matar. Qué lástima. Nos quería matar, vamos. ¿Y tú te fuiste a Barcelona también a cantar o emigraste como yo a limpiar y a fregar? Bueno, a Barcelona no, yo me vine a Madrid cuando era una cría, me vine a trabajar, pues yo también he trabajado a limpiar en una casa, también yo he hecho de todo, María, antes de cantar, de todo hecho. Menos robar, de todo, gracias a Dios. Pero los higos chumbo. Los higos chumbo era más porque era para comer. Pero los higos chumbo era para comer, ¿no? Vamos, digo yo. En aquella época nació tu hija, ¿no? Que nació con un pan debajo del brazo. Mi hija la mayor. ¿Por qué nació con un pan debajo del brazo? No, no es que naciera con un pan debajo del brazo. Lo que pasa es que cuando nació mi hija la mayor yo me tuve que ir a un circo a trabajar y dejarla con mi familia porque era muy chiquitita. Y entonces a mi padre le hicimos una cartilla de aquella de ahorro que se hacían antes y que salía el número de la niña pues le tocó la... Y entonces mi padre me llama por... Me llaman y me dice que de Antoñita vente para acá que a la niña le ha tocado una... Le han tocado 20.000 pesetas a la cartilla. Digo, no me diga papá. 20.000 pesetas en aquellos años. Dígate. Pues qué hice. Me vine a Madrid y grabé mi primer disco. ¿Con ese dinero? Con ese dinero pero pagándome yo las matrices, pagándomelo yo en discos Columbia. Qué arte. Sí, sí. O sea que invertiste el dinero del premio de la niña. A invertir el dinero. Evidentemente la niña vino con un pan debajo del brazo. Sí, sí. Desde luego, sí. Perlita, el nacimiento de un hijo es lo más importante que le puede pasar a una mujer, ¿no? Yo creo que sí. Es lo más grande. Y tú lo celebraste de la mejor manera que sabe. A ver, ¿cómo quiere que lo celebre? ¿Cómo suena qué bonita que es mi niña? Ay. Qué bonita que es mi niña, qué bonita cuando duerme se parece una amapola entre los trigales verdes. Qué bonita que es mi niña, qué bonita cuando duerme se parece a una amapola entre los trigales verdes. Ay. Trigales verdes. ¡Vale, guapa! Qué bien lo sabe hacer, canalla. Oye, ¿esta canción no es del padre de la Pantoja? Esta canción es del padre de Chiquetete, del padre de la Pantoja. ¿Del padre y del tío de la Pantoja? Sí, sí, de los dos. Sí, sí, sí. De, de. A partir de este primer disco empezaste a codearte con las primeras figuras, ¿no?, de este país. Yo trabajé, gracias, tuve la suerte, María, de trabajar con, empezando por Pepe Marchena, un monstruo, Bar de Rama, la niña de Antequera, trabajé con ella en el Price, con todas las figuras. Yo siempre te he pedido y te pediré siempre que me cantes por Huelva, que me expliques cómo se canta por Huelva. Cántame un poquito por Huelva. Vamos a ver si cojo tono para el fandanguito. ¿Un fandanguito quiere que te cante? De mentira, hoy está la vida llena de mentira y falsedad, no encontrar armas buenas que te brindes amistad y consuelo para tus penas. ¡Jale! Es que difícil. Es muy difícil, es muy difícil. Es difícil de hacerlo como tú lo haces. Es difícil cantar palo seco. Sí. Sin guitarra ni nada, pero vamos. Sin nada, sin nada. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Ya nos has contado quien te hizo la letra de amigo conductor, que fue tu primer marido, ¿no? Sí, sí. El padre de mis hijas. El padre de tus hijas. ¿Cuántos hombres ha habido en tu vida, Perla? Dos. Aquel que ya murió y mi amigo Pedro. Y tu amigo Pedro. Que es para comérselo. Sí, es verdad que sí. Tú cantabas una canción años atrás contra el divorcio. ¿Ha cambiado tu opinión? Ya no me acuerdo yo de esa canción. Porque a ti en esa época no existía el divorcio. No. Cuando tú la cantabas. No. ¿Y tú te querías divorciar de tu primer marido, por ejemplo? Yo me tenía que divorciar los dos días de conocerlo. Lo que pasa es que no pude. Lo que pasa es que no pude. ¿Te gustaría volver a esa época o virgencita que me quede como estoy? No. Yo no me quiero volver a esa época. Yo estoy muy bien ahora como estoy con mis niños, con mis nietos. ¿Cuántos nietos tienes? Cinco. Cinco y la última que tiene, siete meses, la última que tengo. Pero te voy a contar lo más grande. El jueves pasado este he sido bisabuela. Estoy pensando una cosa, Pelita, como a mí me gusta tanto tú y te quiero tanto, yo no quiero que tú sufras por nada, sobre todo por un disco de oro. Yo no. Creo que te voy a hacer un regalo estupendo. Que entre la azafata, que el regalo no te lo hago yo. Esto es... ¡Ay, por favor! Una réplica exacta de tu disco. No, por favor. Te lo ha hecho José Luis, de un beso cariño. María, esto yo no me lo esperaba de ti. Te lo juro, de verdad. Te lo ha hecho.